¡Lévate, llévate! ¡Lévate, llévate! ¡Lévate, llévate! ¡Lévate, llévate! ¡Lévate, llévate! ¡Lévate, llévate! Hacemos una más, ¿no? ¡Sí! Hacemos una más ¡Sí! Ahora tienen que cantar A ver si lo saben ¡Como dice! Y nos fuimos de nuevo Y no me ha reunido Nos vieron también Veremos toda la noche Nos vengo a la pie Andona, andona Ya, pa' arrepentirlo otra vez ¡Lévate, llévate! ¡Lévate, llévate! ¡Suscríbete al canal!